Bueno, finalmente a esta altura de la noche se conoció el decreto del Gobierno de Río Negro, que tardó en salir, vale decir, se ve que no se ponía muy de acuerdo, pero te lo voy a leer de manera textual. Nación decretó feriado nacional este martes 20, de acuerdo a lo determinado por el decreto de necesidad y urgencia del Gobierno Nacional que declara feriado nacional el día 20 de diciembre, por el campeonato de fútbol obtenido por la Selección Nacional, no habrá actividades en la administración pública y establecimientos escolares de la provincia de Río Negro. Dice la administración Carreras, cabe aclarar que por tratarse de un feriado nacional, no hay posibilidad por parte del Gobierno provincial de adherir o no, sino que el mismo es de efectivo cumplimiento. No obstante, desde el Gobierno de Río Negro se objetó esta decisión del Gobierno Nacional, el Ministro de Gobierno y Comunidad, Rodrigo Buteler, aclaró que no estamos de acuerdo con la medida dispuesta por la Nación, ya que con la idea de facilitar los festejos en Cava y con Urbano, se afectarán las actividades en todo el país. Los alumnos perderán un día de clases y las administraciones verán afectadas su funcionamiento. Obviamente compartimos la alegría por la obtención de la Copa del Mundo por parte de la Selección, pero las actividades que se prevén en Buenos Aires para acompañar al equipo están muy lejanas de nuestra realidad diaria y de la del resto de las provincias. Nuevamente, el Gobierno Nacional ha tomado una decisión carente de todo sentido de federalismo, mirando solamente a lo que pasa en la capital, dijo Rodrigo Buteler. Explicó además que si hubiese tratado de un asueto, la provincia podría haberse adherido o no a la medida. Pero al ser un feriado nacional, el decreto es de cumplimiento obligatorio, solamente el Congreso de la Nación puede revertir esta decisión y queda claro que no lo va a hacer. Esto no lo dice la Administración Carrera, sino lo acota Mapuchito Noticias.